Buenas chicos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Resident Evil 2 Estamos por enfrentar a Birkin, solamente voy a ir a checar algo que se me olvidó la vez pasada con Claire Voy a ver si vale la pena, si no pues regresaremos sin ningún daño, simplemente volveré a regresar Esta de las cloacas, voy a abrir esto, me hace falta la pieza, creo que es la del caballo ¿Dónde estaba la del caballito? Vale, esa Me la llevo porque voy a tener que usarla arriba, ¿vale? Por eso creo Vamos Creo que se puede acceder a la zona sin necesidad de que yo me arriesgue, ¿vale? Al menos eso creo Vamos a ver si se puede, si no se puede, pues ya ni modo Es que la verdad no vale la pena gastar bombas en eso Si hay algo que valga la pena, pues lo haré, pero no creo que valga la pena Además tengo estos tipos aquí esperándome O sea, me agarra ahí Siempre te agarra, o sea Siempre te coge de ahí No hay forma de escaparse de él Te lo comes o te lo comes, tú decides No tienes opción Eso es algo que no me gusta Al menos a mí no Así que es para esto Vale, veamos Aquí Interesante, más balas Voy a poner la pieza Esto fue lo que no abrimos con Claire, chicos Y la verdad sí valía la pena abrirlo A ver, no importa, ese es pasaport, no sabe No pasa nada Vale la pena gastar las granadas, sí Son balas, al fin de cuentas Vale Aquí debería haber una forma de entrar, supongo que es el otro Este es el escondido que decía Este es el manual, este es para regresar a la comisaría, chicos Aquí está Vale Este es para regresar a la comisaría Vamos al del otro lado ¿Qué tiene para ofrecernos? Hasta abre la portecita y todo el fuego Vale Parece solamente que solo es una cinta Uh, y un pomote Voy a desechar la llave, no la voy a usar Vale, me llevo el pomo Claro que me sirven, son balas de mag Suficiente para matar a A uno de estos tipos Ahora, lo malo Lo malo es que no me puedo ir por aquí Eso es lo malo Que tengo que irme por allá ¿Ya? Ah, pero puedo subir a la comisaría bien Vamos a subir Por algo que se me haya dado Falta más que nada para mostrarles dónde salimos, ¿vale? Porque quiero ir a explorar No es que nada Ok Este es un lado distinto Ah, no, es el mismo Ya Ya sé dónde salimos, chicos ¿Vale? Pensé que esta pendejada se podía romper Pero no Ya sé dónde salimos, ¿vale? Salimos al ascensor de Birkin Volvemos a A lo que es la comisaría Así que dale Había algunas cosas que se me habían quedado Pero ya no tiene caso ir por ellas Así que vamos a regresarnos ¿Valeó la pena Gastar una granada? Sí Hay suficientes balas para matar a Birkin Y en este caso el segundo Birkin no No necesita balas ¿Vale? Se puede matar así nomás Eja, epa Ok, balas de mag Me falta una Esta es para abrir aquí ¿Dónde está? Quédame Me encantaría Y ya Vale Y si no la necesito Pues no tiene caso que yo la Yo la guarde Solamente es para abrir esa pendejada Y yo ya necesito ya hasta allá Así que El comentario está lleno, dice Es que combinarlas me van a salir No, no me dio el cantidad Si las combino me van a salir muchas de pistola Y la verdad no quiero de pistola Que botamos Voy a tener que subir Voy a tener que subir Porque necesito dejar esto No me puedo arriesgar a perder esas balas de mag Vale, insuficiente la pena el arriesgamiento Más que nada por los jefes finales Esos dos cabezones son un dolor de cabeza No decirlo menos Vale, estamos en la comisaría Aquí dejamos varias cosas Esto no voy a ir por ello Porque obviamente aquí están los chupadores Esto quizás puede ir por esto Pero sería arriesgarme a matar unos chupadores Y solamente sería ir por estas Tres balas de escopeta Así que no vale la pena No me hacen falta ya Lo único que sí voy a dejar es esto Esto Y creo que ya Vamos Bien que te lo tenías escondido Esto irons Ahora ¿Cómo es que estaba tan visible? Una de las preguntas que me hago siempre O más bien Lo voy a hacer en este recene Como estaba tan visible esta parte Escondida Que nadie se dio cuenta ¿Cómo entraba Irons por la noche? O algo así Entraba en la madrugada solamente a visitar Solo por esto Vale la pena venir chicos Cosa que no hizo con Claire Y debió haber hecho Pero bueno Cosas que pasan Y cosas que se olvidan Y bueno No pasa nada Vámonos Si me voy por el otro lado No se puede Porque necesito La nueva forma de T Ah A ver por acá Tardo menos ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No pasa nada Nos quitó una bombita No pasa nada Recuperamos 5 de más Suficiente para Para William Y además nosotros No nos vamos a enfrentar Al final a William Debe ser el El Tyrant y el Tyrant Es un poquito más fácil Que William Así que No hay problema El único que nos debe Probar problemas Aquí en este caso Sería este William El segundo Pero como ya dije No voy a estar balas Con él Lo que sí Es que voy a llevar Para que no me coja El pendejo Porque si me coja Me va a quitar Un chingo de vida Inclusive me puede matar Antes de guardar Las balas se completan Un ejercito Bueno este sí puede ser Que sí La pistola No me necesito Esto ya no lo necesito Esto sí Necesito crear Cintas de tinta Tengo para tirar al cielo Suficiente Igual que balas Necesito 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 Esta Y una vez La voy a combinar Con esta Dice Combínalas Con pólvora Al crear Tucho de copeta Y combina Dos Para crear munición Tengo más Dos Para crear munición Tengo 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 once de más Suficiente Para romper Esa Cabeza Voy a meter De escopeta Combinar La escopeta Sí Sí porque Al fin de cuentas La escopeta La necesito Un poco más Y la voy a necesitar Más abajo Que la otra Esto lo voy a sacar Y la pólvora Que si voy a necesitar Algunas de balas Pero bueno Esto lo voy a ir dejando Lo voy a ir dejando Porque no lo voy a necesitar Nada más voy a sacar Puración Porque esa sí La voy a necesitar Ya madre aquí Una Dos William De venena Así que no me preocupa Espero no tener Que usarlos Pero si tengo Que usarlos Pues los usaré ¿Vale? Bien Vamos a guardar Y vamos por William Vale Vamos por William Llegamos Obviamente Chicos Si me matas No lo voy a grabar Vamos por William Ah carajo Se ha morido Baja despacio Porque hay algunas cosas Que hay que recoger ¿Vale? Esta la voy a usar Así que A huevo A huevo Así que sí Vamos Vamos a ver Como nos va Porque con Claire Llevaba muchos Muchas bombas Y todo ese detalle Y aquí me la quitaron Los hijos de William Así que bueno Esperemos Nos vaya bien Vamos a esperar Bueno Vale bien Nos va a servir Combinado Vale Perfecto Es todo ¿No? Lo que había aquí Ya sabemos La combinación Es uno Dos Y tres Pues no Uno Dos Y tres No Y tres No pues no Entonces al revés Uno Dos Y tres Vale bien Ahora sabemos que William Es un cagón Y va a aparecer aquí Ahora lo sabíamos Así que tranquilo Joder Joder No está su manito Lo pegamos aquí Sin acelerarnos Y sin asustarnos Cuatro veces Y rompa la pared Ahí viene Ahí viene Está vivo ¿Es necesario pensaste que estaba muerto? No sé por qué pensarías eso Esto es algo de lo que no me gustó La verdad El juego Porque Hay secciones que sí son con él Y hay secciones que no Vale En serio Estoy muertísimo Tío Tío Odio a este tipo En serio Ven acá Ah Estoy muertísimo La primera No Dios mío No puedo Ven acá Birkin Ven acá No No me hagas eso Dios En serio ¿En serio? Nos falta una chico ¿Vale? Bien Muévete Muévete Vamos Bien Ven Ven acá Birkin No pasa nada Ven Esto se merece un Jaja Se mamó Me hizo sudar el cabrón Esperemos que sea la última vez Esperas león demasiado Ahora Me llama la atención Todo un montón de cosas Que he construido El túnel este De aquí Interesante ¿Qué construían ahí? No sé Vámonos Vamos por ahí Bajemos a la parte De ¿Cómo se llama? De la base Vamos Vale Vale Saquemos a Aida Venga ¡Eida! ¡Eida! ¿Dónde estás? ¿La pistola? ¡Aquí! ¡Eida! Empezaba a preocuparme No puedo sacarlo No sé si lo mejor sería Sácalo No puedo caminar así ¡Mierda! Vale ¿Dónde irá? ¡Uy, uy, uy! Aguanta ¿En serio? ¿Traía medicamentos? Puedo yo sola Solo Relájate Bueno ¿Qué hacemos ahora? Vete de aquí ya Mientras puedas No voy a dejarte aquí Menos así No lo entiendes Es aún peor de lo que pensaba No te vas a librar de mí Me ayudaste Me toca a mí No sabía que llevábamos la cuenta Apóyate No te pases, novato Vale Lo intentaba Ten cuidado ¿Quieres ayudar? Pues lleguemos a Nest ¿Nest? El laboratorio Subterráneo Se le escapó a Annette Ahí están las muestras del virus ¿Cuento contigo? Haré un hueco en la agenda Hay un hueco en la agenda Estás chalado, compadre Bastante chalado ¿Alguna munición malo? Nada Vámonos Una perrera Interesante Vale Vámonos El tranvía nos llevará a Nest Esta pulsera es nuestro billete Bien ¿De dónde? La cogí En fin Ya casi llegamos La cogí En fin Ya casi llegamos Por eso tenía yo que Ay Dios Por eso tenía que subir arriba Es un imbécil, Winchy Ya púrpura ya A ver Intento hacer lo otro Para obtenerla Es que la película te decía Donde estaban las cosas Ay Dios Qué pendejo soy Bueno Tendremos que irnos otra vez Sin ver eso Me pregunto si con ella Podré ir Sí La voy a hacer Este Deja que te lleve Entonces ¿Qué habrá quedado de arriba? Supongo que la pieza Faltante para Los espacios ¿Qué tal el hombro? Peor de lo que parece Vaya pal Ambos con un pie en la tumba Sí Vente para allá Yo voy a ir para acá Ah Pero antes de eso Ya se puede quedar acá Yo voy a ir a ver eso Antes de eso Antes de eso Vamos a ir A ver Voy a traer la palanquita Para que no tenga que regresar Por ahí Donde está La pinche palanca Esta Esto puedo abrir Ay pendejo Puedo abrir Con el caballito Y salir Bien Perfecto El mono ese se supone Que ya estaba casi muerto Así que podemos cargárnoslo Vamos 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 ¿Qué pasa? Mierda Estúpido parásito Puede desear Demasiado bien me ha salido Ahí tú no te muevas Puedo poner esto aquí Genial Puedo regresar por ahí Vale, es un plan perfecto Vamos a ver acá una cosita ¿Nos da tiempo? Déjenme ver si nos da tiempo chicos Sí, nos da algo de tiempo Repito, tenemos 5 minutos más o menos Para terminar el video Si no, voy a recortar estos juegos Eso es lo que me hizo falta Revisar esa película Vamos hacia arriba No, hacia acá no Ahora, ¿cómo llegamos a la regadera Sin que nos vean? Interesante pregunta De los dos lados tengo chupador Así que Pero una poco es interesante Voy a poner arriba Mientras más por arriba Tengo que ir Donde está la sala Espera Creo que puedo evitarlos Sí, creo que puedo evitarlos por aquí Sí, creo que puedo evitarlos Vale Este es algo que no vimos chicos ¿Vale? No lo vimos con el lado de Claire Pero sí lo vamos a ver con el lado de Cleo Y no es algo que quiera yo dejar inconcluso ¿Vale? Con Diteris Revelemos Hmm Dos fotos donde están las De los stars Aparece la Esa es la mesa de los stars O eso creo Veamos si es eso No 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 ¿Dónde están entonces? Este sí Caja de madera Ay, ay, ay ¿Y no querías venir por él? ¿Y no querías venir por él? Y la otra está en una grabadora ¿Dónde he visto esa grabadora? ¿Papá? ¿No querías volver por ella? Ok chicos, quiero saber dónde está la otra parte ¿Vale? Vamos Quiero saber a dónde tenemos que ir Ahora tú, pequeña zombi ¿Vale? 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 Hum, combustible No debería haber nadie vivo aquí, todos los maté Esas balas me van a servir Vamos a mezclar de una vez el lightning hunk Vamos a dejar eso Esto voy a dejar Voy por la pisa esa que me hace falta Y nos piramos de aquí Quiero tener problemas con ese zombie Ese pobre está perdido No sabe ni quién entró Ya podemos largarnos de aquí chicos Tú quédate ahí, no estés molestando Esas balas de ensayemas nos van a servir para los monstruos planta Son bastante hijos de putas y lentos Pero joden mucho Así que Van a servir para matarlos No sé qué otra cosa tenemos allá Debe ser alguna otra pieza de la lightning hunk Eso es lo que creo Eso es lo que creo Vamos a una pieza ahí Vámonos Pues necesito alguna granada de los Vámonos Vale Vale No tiene en cuenta me vas a joder, ¿no? Así que Así que No hagamos esto más complicado No tiene en cuenta No hay en cuenta No hay en cuenta Estos son los que me quedaron mejor aquí Tengo las balas ciertamente Pero No es la pena gastarlas con ustedes Vámonos, pequeños Vale, que ya le iba a disparar Voy a hacer el grabado y aquí terminamos chicos La partida, ya después llevo a la base Es una ganancia, esa mejora que obtuvimos Es una ganancia, cosa que no tuvimos con Claire Igual lo pasamos pero Pues no lo teníamos Así que es una ventaja Cinco grabados que nos quedan es suficiente Así que bueno, antes de grabar chicos Nos vemos, espero les haya gustado, ahí recuperamos algunas armas Yo soy Vir, me despido Sin antes decirles No olvides visitarnos Dejar tu comentario Dale like Suscríbete Mua